Ya pasé los treinta y soy el mismo de siempre Parezco un negro limado, pero soy inteligente Y cuando me siento raro porque la gente me mira mal Sube al auto y prendo la radio y sintonizo el dial Escucho a la voz que escucho ahora Me gusta que ella exprese su opinión Y solo un negro se la bancaría Ella es igual que yo 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 Los negros cada vez más al poder y de negros Queremos un lugar donde poderlo hacer Negrópolis Nadie nos podrá callar Negrópolis Cada vez me gusta más 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 Poto que pito que pete que pongo que chu Que poto tan grande que exploto de Pú ¿Cuándo fue la última vez que explotaste de Poo? Todos los días explotó de Poo, cuando voy a la panadería, cuando voy al supermercado Siempre que hay un quiebre de muñecas furioso Hola, yo soy la Barbie, y ya son las once, borracha en glamour Vengo a la radio, sentate que empiezo, me vas a adorar, adorar, adorar El chisme del día, la historia marica, los putoriales, el seño de etes y repostería Que sea un montón, trollon, trollon, porque esto es el Faiclo Team Te doy todo de mí ¿Me darías todo de vos? ¿Todo? No, la cola hoy no Te doy un chupechín Sincera, mi amor Chicos, adivinen quién vino a Soy Tan Beautiful el viernes Eh, ¿vive? Claro ¿Hombro o mujer? ¿Mujer? Eh, bueno, ¿famosa? ¿Mujer puto? Vamos a decir ¿Mujer puto? Sí ¿Escandalosa? ¡Puff! ¿Oriana? ¡No! ¡La negra! ¡Vino el viernes a las nueve de la noche! ¡Claro! ¿Yo te puedo decir una cosa? Vine de visita Estás muy salidora ¡Estás todo! ¡No paro! Se quedó un huequito Muy salidora Estuve, no, tenía otras cosas que hacer Pero la vida me llevó A esta esquina Hasta acá Hasta acá La vida me trajo a esta esquina A las nueve Y yo ya que estaba en esta esquina Le abrí el programa Y abrí el programa ¿Te le hiciste una nota? No, abrí el programa Abrí el programa Porque la radio es de ella Sí, la radio es de ella Por eso, viste Ojalá fuera mía Si haría lo que quisiera Muy salidora Muy, 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 muy Muy salidora Ya era entradora Pero ahora está salidora Ahora salidora, salidora Chicos, chicos Salidera no Salidera no Salidera es otra cosa Salidora Chicos, chicos ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos? Chicos 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 Ay, ¿para qué hablaste? Vamos con la primera nota ¿Para qué hablaste? ¿Para qué hablaste? Si no dije nada Pero para que hablaste vos, no ¿Para qué habló Nicol? Por favor ¿Qué hizo hoy? Recordó la nota que le hizo Nuestro Mozart de la revista Caras, el señor Maugheri, que es de Mozart, directamente lo vamos a ver en la nota donde le preguntó qué había hecho con la plata y todo y Nicole justo fue a contar de que la madre malejó todo su dinero y que es lo único que le quedó fue un departamento y un auto después de todo lo que laburó desde los 12 años la cagaron, parece que ella le da como una culpa, una culpita le da a la mamá, viste, porque en esa época también recordemos que eran los 90 y se ganaban en dólares, mi amor tipo, un desfile 3000 dólares, una visita a Mirta, 100 dólares otra cosa más, 2000 dólares todo dólar, dólar, dólar y la piba no paraba de laburar, laburar, laburar laburar, laburar, entonces bueno esa pregunta fue la que le hizo más o menos Maugheri, nuestro Mozart Maugheri y ella directamente contó todo lo, cómo era la relación con la madre y lo que hizo la madre después que se independizó y ya no fue más su manager escuchemos por favor la belleza, por presentarte tan hermosa como se presentaba tus trabajos en los medios sentiste que no eras tratada como una señorona como vos lo imaginabas o como debería ser tratada no, eso no, no sé si me pasó por ahí no era muy consciente yo todavía con 12, 13, 14 años mamá manejaba todo y la gente por ahí se manejaba distinto porque hoy una chica de 12, 13, 14 te habla de igual, igual como una de 20 pero en ese momento por ahí no era tan así entonces siempre tenía muy de pantalla mi mamá que ella siempre iba adelante y como que los ataques y todo eran más a ella ¿viste? a mí como que casi que ni me hablaban y yo decía ¿por qué no me preguntan a mí? si yo quiero trabajar y lo puedo desmontar se la abusaba de explotadora mira mal lo que está mal está mal ¿con quién se quedaba el dinero? ¿eso? ¿por qué? ella ¿te devolvió el dinero alguna vez? bueno, es que uno no puede igual no podés manejar esa plata no, bueno, pero por ejemplo viste que, no sé muchos actores me han comentado que los padres han invertido lo que ganaban sus hijos ¿qué te dio Nicole? pues se lo daban en tu caso no se dio no, ojalá no, no no sabemos a dónde fue creo que ah, sí un no sabemos dónde fue no sabemos dónde fue fuerte no sabemos mamá manejaba todo sabemos que en esa época como ya dije se cobraba muchísimo y bueno, no ni lerdo ni perezoso a quién fueron a buscar a Claudia la mamá de Nicole Neumann la mamá que no está acá la mamá la mamá que no está acá en el país está viviendo en Canarias en España hace un tiempo con una nueva pareja con la plata de Nicole y bueno y habló de que no la deja ver a las nietas no, no contó que trabaja no dijo en qué pero ella y su nuevo marido trabajan y que no dependen de Nicole ni nada por el estilo y que bueno no la deja Nicole no la deja ver a sus nietas que la deja en paz que no hacía falta todo esto la escuchamos por favor a Claudia la mamá de Nicole Neumann me convenció de que estás protegiendo un poco es eso que es lo que estás protegiendo porque se callaba creo que ya no hay nada que proteger ni somos todos grandes viste y si vos tenés la necesidad de seguir tirando mierda no sé tenés algún problema me parece yo no no sé aparte eso me robó la plata yo nunca tuve nada no tuve departamento o sea cuando tuve departamento su pueblo lo compró mi padre familia rica yo nunca tuve nada así que no no sé que tanto que le puedo haber robado ¿entendés? para no tiene lógica ¿tenés casa en España? para finalizar esta entre una casa y un una casa y un auto de los 18 ¿por qué pudimos despedirnos de las nietas? porque todavía ni mica tuvieron la defensa y la madre de invitarnos para que pudiéramos despedirnos de las chicas antes de venir Nicole me dijo que no me querían ver y era mentira así que lo que sienta de alguien más no sé si entiendes genera exactamente lo mismo si fuera por ella no las hubiera visto a las chicas mira cuando ves a tus nietas ¿qué te genera? cuando ves a India cuando ves a... no la ve a todas con India es con la que más trato tengo la que vive con tuve es más fácil que hablar con ella nada yo espero que cuando sean más grandes puedan venir a visitarnos ahora obviamente no va a ser ¿qué dirías a Nicole si la tuvieras cara a cara? a ver, contanos nada que disfrute la vida que deje vivir al resto que deje vivir al resto yo porque cuando esto salga al aire esta entrevista por lo menos que la gente sepa lo que vos le dirías a ella y vos le estás diciendo que sea feliz claro va a tener finalmente el hijo varón que es lo que ella quería que no moleste y que deje de joder al resto empezando por mí bueno está bien si no me nombra más estaría genial se lleva bárbaro que duro llevarte así con tu viejo tremendo vaya a saber que le habrá hecho la madre a Nicole o que fue lo que recibió Nicole de su madre para tener un rechazo total y no querer saber nada porque también le preguntaron y con el padre porque viste que cuando se casó Nicole el padre la llevó al altar y todo eso ay que bueno ahora que se junta con el padre después de 17 años que nunca le pasó un mango lo perdonó al padre y que lo ve bien y todo eso dice que con la hermana con la hermana que no me sale el nombre ahora con la famosa le dice que sí que se lleva bien pero también tiene sus agarraditas ya sabemos con Geraldine que bueno gracias querido árabe bueno en ese momento viste que Geraldine también tiene que aguantarle algunas cositas y ahora están supuestamente muy otro de los que habló vaya a saber por qué porque tuvo una relación con la madre de Nicole fue adivinen quién que está vivo y por eso lo puse el señor Teto Medina novio Teto Medina que estaba aún con vida habló habló sobre todo lo que pasaba en esa época con Nicole y con la madre y todo este tema que a ver si la afanó o no la afanó o se quedó con la pata lo dice el teto a ver yo estuve yo salía con Claudia hay muchas cosas que se dicen yo entiendo la etapa de gente que fue lo que lo que explotó todo disparador digamos disparador pero yo les voy a contar algo que por ahí nunca se contó yo en esa época iba con Nicole a las producciones la acompañaba a producciones de gente y siempre que volvíamos a la casa en esa época yo tuve una época que conviví este me decía entrábamos y decía me ponés los dibujitos o sea una nena de que Claudia su mamá la habría robado eso yo nunca o sea lo escuché pero yo eso nunca lo viví o sea nunca yo no participaba de eso era un arreglo o sea ella con su mamá ella no te olvides que tenía 14 13 años era muy chiquita aparte Nicole y Claudia siempre tuvieron muchas sillas y vueltas viste muchas sillas y vueltas porque las dos son muy parecidas tienen temperamentos muy firmes ya Claudia hizo su vida se casó está muy bien y me parece que es más por ahí un tema de Nicole pero acuérdate lo que yo te digo se van a arreglar aquí estuve se salió con Claudia así pero se van a arreglar él tiene fe de que se van a arreglar pero la palabra más importante la que estábamos esperando todos es o por lo menos yo en este teje del espectáculo es la palabra de Nicole Nicole salió habló que va a tener él ven en el hospital que no lo va a tener en la casa que no se va a hacer la moderna que ya quiere quiere estar segura de cuando va a tener a su hijo varón que todavía no nos da el nombre no sabemos el nombre no, 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 no da el nombre le preguntaron dándonos la inicial de la primera letra no, 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 no no quieren saber nada de dar el nombre lo van a dar después en exclusiva debe ser un nombre muy potente ojalá que no sea nada raro ni cosa que lo llame Juan Domingo por ahí a mí me gusta Juan Domingo el tema es que bueno habló Nicole y le preguntaron directamente sobre la mamá y ella contestó esto café con tu mamá eh tampoco lejos pero Canarias si se ponen de acuerdo digo como para limar algún tipo de asperezas o alguna cuestión que quedó medio en el aire que de repente podría aclararte ella porque actuó de la forma que actuó no, pero ya no hay esas cosas ni yo tengo nada dando vuelta en el tintero ni nada qué sé yo pendiente no no, no cómo sanaste todo eso con terapia con amigos sí y sí exacto sobre todo años de terapia de sí, de todo de lectura sirve también para no repetir errores a ver con Mick con Indiana por supuesto es lo primero es lo primero sigue haciendo lo mismo que la madre de alguna manera ¿no? en cierta forma esas conductas y esas maneras de crear un hijo me parece que se pueden llegar a heredar y ella las está haciendo al pie de la letra o no sé uno no sabe el mundo que pasa internamente en esta familia uno habla de afuera igual cuando vos tuviste una relación tan compleja con tu propia mamá seguramente con tus hijos también tengas algunas complicaciones tratás de que no igual siempre uno evoluciona la evolución para eso está claro totalmente bueno vamos a ver cómo continúa esto yo creo que con esta palabra final de Nicole ya se terminó y se ha descartado el tema Nicole, mamá Teto Medina y la Mara en coche si se llevan bien ahora lo único que nos espera es saber de Nicole es cuándo sea mamá a ver cómo le va a llamar cómo se va a llamar esta criatura ahora el tema es Mirta Legrán porque Mirta siempre tiene algo para darnos estuvo sábado y domingo porque la reemplazó a Juanita Juanita tenía una no podés reemplazar a Juanita sí bueno el Graf decía almorzando con Juana y está Mirta y Juana dijo así me va a reemplazar el honor que tengo que me reemplace mi abuelita y bueno Mirta volvió a los domingos a los almuerzos y estuvo una mesa divina con Maric Zavalli Janina La Torre quien más bueno lo más importante en esa mesa era Maric Zavalli y el polaco también con todas mujeres dos rayas menos para el polaco por favor y estaba Maric y le preguntaron sobre Mirta haciéndose la que no sé la que no sé pero me enteré que se yo como si podía hablar del noviazgo que tuvo con Marcelo Tinelli y la consultó vos estuviste con Tinelli y miraba todos riéndose Dalia Woodman que estaba ahí ay Mirta como preguntás eso contá Carlos y todo eso y bueno y nada y habló y también le habló sobre le preguntó quien le hizo quien te hizo la carita le preguntó Mirta quien te hizo la carita le preguntó Mirta a Marisa no no bueno ya tenemos una edad Marisa para preguntarte por qué estás tan lo sana y radiante y entonces Mirta le preguntó quien te hizo la carita te escuchamos este con Tinelli no ay Mirta me volví loca pero si nos cuentan todos lados está muy bien claro Lalia trácate el eco de lo que escucho jamás brava Mirta me contaron todo me contaron lo bien pero fue una relación la verdad que él estaba muy enamorado fue una relación muy linda muy intensa muy linda ¿cuánto tiempo duró? no dice viste que yo no trato de no dar fecha porque después empiezan las gentes en las redes mismo en los medios o sea decir pero entonces si fue o de no decir después de quién antes de quién porque si no no pero la gente jode mucho jode mucho para mí todo prescribió y por eso también lo solté y lo dije y cuando se vieron en él bailando se traba él conmigo se traba le pasa algo le pasa algo rompió con la peruana rompió rompió con la peruana aunque me lo niegan no está en mí volver con él no yo quiero tener una amistad no quiero no quiero volver con él como relación pero se traba Marixa sí porque quiero que corte ¿pero qué tipo de amistad tomar café? sí sí obvio tenemos un muy buen diálogo y hemos hablado mucho pero mucho ¿por qué estás tan joven vos? ¿alguna cirugía tenés? todavía no no todavía no pero sí quiero quiero o sea pienso llame la cara llame jamás ¿qué te toca? y el cuerpo el cuerpo me hice reducciones Mirta yo al principio cuando venía en el año 90 todavía no estaba operada de las lolas por ejemplo y ya tenía 110 y es natural te tona empecé a hacer reducciones porque no estaba conforme con tanta con tanta tristeza en un cuerpo tan chiquito ¿qué haces tanto gesto? te estoy viendo no, no no, por la pregunta por la pregunta ¿quién la toca? ¿por la pregunta de la cirugía? no, por la pregunta no la gente me tiene miedo a la la gente me tiene miedo a ella claro, claro por la pregunta bueno, no te escudes Janina la torre me tiene miedo con una sonrisa con una sonrisa me encanta me encanta Marixa y otro de los que estuvo ya que estamos le preguntamos porque sabemos que con Barbie Silenz y el polaco se lo trata de medio que la corneó que le fue infiel entonces Mirta le pregunto ¿meten los cuernos o Sofiel? así directamente para que se quede seco y el polaco ojo mira Mirta mira Mirta escuchémoslo ¿sofiel? ¿sofiel? Mirta ¿sofiel? ¿sofiel de carnillero? ¿sófiel de carnillero? la mente en el ángulo ¿usted qué dice? ¿usted qué piensa? ¿no? ¿de los cuernos? no, no, no Mirta Mirta ¿qué más ha tomado? ¿qué más ha tomado? ¿no tiene que haber? ¿qué más ha tomado? ¿qué más ha tomado? ¿qué más ha tomado? ¿qué más ha tomado? ¿no ha tomado? ¿no? no se ha tomado por ahí que tu mujer habla que no puede resistir están todas hablando porque están calientes con el polaco ¿con la pareja abierta? no, porque él es celoso él es un reventado él quiere o no es la biografía sí sí contesta por él contesta por él el método es un tradicional vos sos tradicional si, si pregúntan a él y contestan a él le pregunto Están todas calientes Entonces se ponen todas nerviosas A opinar sobre lo que tienen que decir Contesta la concha Claro, y están con todas que quieren decir a opinar Lo que les parece a ellas del polaco Paren, déjenlo hablar Mensaje de Twitter de Nazi Pasos después del baile del polaco Una línea menos para el polaco La próxima, por favor, estaba duro Chicos, los mensajes Qué lindo, Mirta Qué tremendo, qué tremendo Bueno, esto fue lo más importante de lo que pasó, Mirta Pero también está la palabra más Encontraron a la palabra más buscada La palabra más buscada es la de serenia señorita Jessica Sirio Jessica Sirio, que bueno, hizo notas en todos lados Pero bueno, viste que las notas Medio como que pones lo que te parece Y lo que queda correcto Y acá le preguntaron hasta que se pudrió todo Se pudrió cuando le preguntaron Si se encontraban con la chica Con la chica que estuvo con su ex Con Martín Isarralde Escuchamos, por favor, a Jessy Te felicito, ¿cómo estás hoy en día? Bien, súper bien, súper bien ¿Por qué propuesta de casamiento de parte de Elías? Oh, 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 propuesta de ley de mi cumple Bien ¿Cómo está el divorcio con Martín? ¿Pueden llegar a un acuerdo? ¿Cómo está el divorcio con Martín? ¿Pueden llegar a un acuerdo? Esto es en a la tarde Está todo bien, ya está todo ¿Tenés relación con Martín, con sus hijos? No, no tengo ninguna relación No, ¿y para qué? Nada No tengo ninguna relación Nada ¿Estás en buenos términos? Por supuesto A la nena, todo La pregunta nos hace falta, a ver Perfecto ¿Qué pasa si te cruzas a Sofía, a Clary, a Chipón, a la calle? Eso, a ver, contanos Chao, chicos Chao, chicos ¿Cómo le vas a preguntar? ¿Cómo le vas a preguntar? Felicitamos a nuestros compañeros A Fer Quintero y a Melina de Alba Porque esta es una nota muy... No sé qué haríamos suerte No sé qué haríamos suerte Esa voz de Soir tan buena con todo lo que digo Prefiero la voz de la otra que es conchuda Y sabe que es conchuda Y sabe Y se hace la conchuda Y me hago cargo de la mierda que estoy pasando Esta se hace la que está haciendo un programa infantil Y después le pregunta a la gente si se separó Si la ropa... Rascando 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 Debe ser un momento muy difícil para Karina Masoco Porque acaban de decir que van a estrenar Toy Story No Este parece Este parece El año que viene No, hay lo que va a llorar En la próxima temporada de Toy Story Por favor Bueno, esto es todo lo que les he traído De este fin de semana Hermoso Furioso Y hoy voy a lanzar un tema Porque seguro que lo voy a poner a... Lo voy a... ¡Ah! ¡Cállate! ¡Dámelo! Habla bien, pelotuda Lo voy a volver a pasar dentro de 40 años En el próximo Eclipse Voy a poner Eclipse Total del Amor Pero por Lisette Porque a mí me encanta Y es un tema en castellano Para que lo cantemos todos en casa ¡Guay! ¡Uy, Dios! Dicen cuando siento que me estás olvidando Y que no...